si se tratara de otro país diría no puede ser pero se trata de méxico lo que da a conocer el día de hoy la diputada suleima huidobro gonzález es verdaderamente muy asqueroso ante los hechos tan graves ocurridos en relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes de ayotzinapa lo mínimo que pudieron haber hecho los levanta dedos de la cámara de diputados todos estos diputadetes era crear una comisión que investigara y que presionara para que se llegara a una conclusión pues no resulta que ahora alegando falta de dinero desaparecieron la comisión para investigar el caso ayotzinapa no duró ni cuatro meses o cinco meses desaparecida no les interesa investigar en conferencia de prensa dijo que el presupuesto de esa comisión ya estaba aprobado desde el año pasado y que los trabajadores tenían sus contratos hasta agosto de 2015 y ahora les están pidiendo la renuncia por adelantado a las personas que se iban a encargar de investigar dio a conocer que ella solicitó en dos ocasiones a la secretaría general de la cámara de diputados una información sobre cuántos eran los trabajadores que iban a dejar de prestar sus servicios y el monto que se iba a ahorrar y hasta la fecha no hubo respuesta pero eso sí dio datos como por ejemplo que algunos diputados se fueron a panamá o que la presidenta de la comisión de hacienda vino a españa pero dinero presupuesto para una comisión que investigue los hechos de ayotzinapa pues no para eso no hay dinero así de miserables son estos levanta dedos hijos de puta